¡Feliz cumpleaños, Leonel! ¡Venga los aplausos para nuestro amigo Leonel! Que dice que el día de hoy le vamos a cantar al rey de la casa, al rey de la noche. Le vamos a cantar al rey de la fiesta. ¡Venga los aplausos para nuestro amigo Leonel! Y quiero saber también dónde está los hinchas de Universitario. ¡Venga los hinchas de Universitario, señores! ¡Ay, dirán que no me quisieron! ¡Leonel, feliz cumpleaños! ¡Y venga los aplausos para nuestro amigo Leonel! ¡Venga los aplausos, Leonel! ¡Muchas felicidades! Y dígame, Leonel, podemos ponerle el sombrero. ¿Le puedo poner el sombrero? Te vamos a despeinar un momentito, Leonel. A ver, nos permitirá. ¡Y qué le decimos, muchachos! ¡Qué le decimos! ¡Ay, caramba! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Leonel! Y vas a escuchar fuerte, que hacemos todo el mundo. ¡Es un amor el cumpleaños! ¡Yi! ¡Yi! ¡Y qué día el santo que vive el cumpleañero! ¡Feliz cumpleaños, Leonel! ¡Muchísima felicidad! Y si con mucho cariño recibe teniendo salud el cumpleaños de parte de toda la gente que te quiere, tus hermanos, primos, tíos, compadres, vecinos, cuñados, de parte de toda la familia, también tu hijo, allá un poquito lejos, pero muy cerca a tu corazón. ¡Vengan los aplausos, señores, para Leonel! ¡Échenle los aplausos! ¡Muchísimas felicidades, Leonel! ¡Échale, Mariaci! Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste nacieron todas las flores. Y en la pila del bautizo cantaron los errores, señores. Y ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos sirvió. Ay, por ser, Leonel, no sé, Leonel, ¿cuántos años? 20, 30, 32, 35, por ahí, por ahí, por ahí. Y que viva el santo, señores. Que le cantamos las felicidades a todo el mundo. Venga, que se escuchen las comidas, señores. Recorrito de 13. Recorrito dice, un, dos, tres. Felicidades, felicidades, felicidades en este día. ¡Ey, tu cumpleaños, Leonel! ¡Felicidades, felicidades! Que tengas dicha toda la vida. Venimos todos hasta aquí para desearte lo mejor. Para abrazarte con amor y saludarte con fervor. Recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical. Que lleva el coro aquí de la familia cantándole a Leo. Dice, felicidades, felicidades, felicidades en este día. ¡Felicidades, felicidades! ¡Felicidades, felicidades en este día! ¡Tres, una por Leonel! ¡Y que viva el santo! ¡Que viva el cumpleaños, felicidades, Leonel! Yo quisiera, señores, si no fuese mucha molestia, mucho pedir que le traigan un vasito al cumpleaños. Traigan un vasito, señores, un vasito tal vez con agüita, vino, pisco, tequila, jamaica, tamarindo y limón, gaseosa, cerveza. Porque, Leonel, el día de hoy queremos todos brindar, queremos brindar por ti. ¡Salud, salud, Leonel! ¡Véjale! ¡No, permítenlo, permítenlo, Leonel! Permítenlo por aquí. Quisiera que le traigan una comita, cumpleañero. ¡Venga! ¡Acompáñenlo con la permita, señores! ¡Vice, aviso! ¡Pam! ¡Pam! ¡El cumpleaños, Leonel! Es el nieto, ¿cierto? Su nietecito. Y nuestro amigo, su hijo. ¿Que se encuentra dónde? ¿Su hijo, dónde está él? Un saludo para su hijo allá en Italia. ¿Cuál es el nombre? Nuestro amigo, Leonel. También un saludo para Leonel allá en Italia. Con mucho cariño aquí, justo a tu viejito, a tu papacito. Pero aquí tenemos aquí a su nieto, a tu menor hijo también, Leonel. ¡Venga! Se lo cantamos al dueño del santo. Dice así. ¿Qué va? ¿Para qué me haces llorar que no lo ves? ¡Ay, cómo te queremos, Leo! ¿Para qué me haces sufrir y que no ves que más no puedo si yo nunca, nunca había llorado? Y menos. Muy bien, Leonel. Levante su copita, Leonel. Levante tu copita y como lo dicen ellos, tu familia, como lo dice tu hijo, Leonel. Allí en Italia, salud por ti. ¡Salud contigo! Y que Dios te regale mucha vida. Que Dios te regale mucha salud. ¡Échale pa' adentro, Leonel! ¡Échale pa' adentro, si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir. Yo me voy a emborrachear al no saber de ti. Que sepan todos que hoy tomé y que hoy me emborracheé. ¡Ponete! ¡Ay, encarnación! ¿Cómo está? ¡Ay, caramba! Encarnación. ¡Ah, casera! Dice que hay... ¡Ay, caramba, caramba! Y te viva el santa, señores. Que viva el cumpleañero. Ok. No se nos vaya, nietecito. No se nos vaya, nietecito. Ok. Entonces, Leonel, tenemos a tu hijo, Leonel, también allá en Italia. ¿Y cómo se llama el nieto? Ah, ya. El nieto se llama Antonio. Muy bien. Tenemos aquí a su hermana, nuestra amiga Encarnación, ¿cierto? ¿Su hermana? ¿Su hermana? ¿La tía? ¿Cómo era? ¡Ay, caramba, es la tía! Muy bien, muy bien. Vamos a cantarle una canción muy bonita aquí a nuestro querido Leonel. Hoy en tu día queremos celebrar, queremos cantarte. ¡Feliz día! ¡Feliz cumpleaños, Leonel! ¡Venga, nos acompaña con la palma, señores! ¡Arriba, arriba! ¡Dice, dice, dice, dice! ¡Pam! 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 ¡Feliz día, Leonel! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, caramba! Para ti, mi querido amigo. Para ti, el cruzado. ¡Échale, mariachi! Dice así. ¡Pam! Celebremos con gusto, Señor. Ese día de placer tan dichoso, en tu santo te encuentres gustoso, y tranquilo tu fiel corazón. Vive, vive feliz en el mundo, sin que nadie perturbe tu mente. Te pondremos un laurel en tu frente, unas coronas y perlas del mar. Dios bendiga este día tan dichoso, en tu santo te encuentres gustoso, y bendiga la pena. Dios bendiga este día tan duroso, y bendiga la pena. Y bendiga la pena. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Y donde están los hinchas de universitarios Celebremos con gusto señores Ese día de placer tan dichoso En su santo te encuentres gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Te pondremos una orel en tu frente Unas coronas y perlas del mar Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que alguien ya pasó Celebremos este día tan dichoso Tus amigos, parientes y yo Feliz cumpleaños Que es un pedido musical Que es una canción que le gusta muchísimo Una canción de señor Vicente Fernández Una canción de señor Vicente Fernández Que habla de amor que dura toda la vida Esa canción que habla de amor que dura para siempre El amor que siente él por ti y por tu papá Al igual que tu papá Antonio Por nuestro amigo Leonel Feliz cumpleaños Leonel Y esa canción que al trinar las guitarras Dice más o menos así Y gracias a Televisa Tu canal Telemundo México Presenta Tu telellorona Échale caramba Dice Vale más un gran amor Que mil costales de oro Vale más un gran amor Por eso eres mi tesoro Valgo mucho junto a ti Y soy muy feliz contigo Valgo mucho para mí Con el corazón te digo Olvidemos el pasado Y lo que diga la gente Lo que importa es que te amo Y me amas para siempre Olvidemos el pasado Y vivamos el presente La verdad es que te amo Y me amas para siempre Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Leonel Feliz día Mi querido viejo Véganle ese aplauso señores Año para el cumpleañero Porque no hay primera sin segunda Para nuestro gran amigo Para ti Leonel Hoy es tu cumpleaños Mi querido viejo Leonel Allá en Italia Antonio Le cantamos al cumpleañero Dice Es un buen tipo Mi viejo Que anda solo Y esperando Y en la tristeza Larga De tanto Venir andando Yo lo miro Desde lejos Pero somos Tan distintos Es que creció Por el siglo Con tranvía Y vino tinto Viejo Mi querido viejo Ahora ya caminas Y le doy Y como perdonarte Tú al tiempo Yo soy Tu sangre Mi viejo Y yo soy Tu silencio Y tu tiempo Él tiene Los ojos buenos Y una figura Pesada La edad A ese Le vino Encima Se encarnaba Mi comparsa Mi comparsa Yo tengo Los años Nuevos Y el hombre En los años Viejos El dolor Lo lleva De entero Y tiene Historia Sin tiempo Viejo Mi querido Viejo Ahora ya Caminas Y le doy Y como perdonarte Y no el tiempo Y no el tiempo Yo soy Tu sangre Mi viejo Yo Soy Tu silencio Y tu tiempo Yo Yo soy Tu sangre Mi viejo Yo Soy Tu silencio Y tu tiempo Yo 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 soy Tu sangre Mi viejo Y llevo Con orgullo Tu apellido Feliz cumpleaños Leonel Y tu hijo Allá en Italia También te deseamos Feliz cumpleaños Antonio 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 Vamos a invitar A tu papacito Por favor Que se ingrese Después se ubique Detrás de su mesita Ubíquese detrás De su mesita Para hacer el brindis Ubíquese detrás De su mesita Señores Ya que tenemos La copita Señores Así que Con agüita Vamos a hacer Un pequeño brindis Así que Invitamos a toda la familia Por favor Hermanos Primos Tíos Compárense A ver Señoros Cuñados Que nos acompañen Aquí a la palmita Señores Acompáñenos A la mesita Que llegó el momento De cantar el cumpleaños Feliz El estilo mexicano Porque señores Que no canta No come Torta Ay caramba Ingrese por favor Leonel Nos ubicamos aquí Junto a su tortita Queremos Invitar aquí A la familia Que vengamos Para acá Muchachos Los que podamos Venir por aquí Para cantarle A Leonel Ok Un poquito más adelante Dice Si Estamos suficientes Estamos suficientes Leonel Y dime Tenemos velitas Tenemos velitas Velitas Ah caramba Muy bien Ahora lo que nos falta Ahora nos falta Nos falta fuego Habrá fuego Por ahí Y queremos saber Señores Donde están los hinchas Donde están los hinchas Universitarios Universitarios Y a Leú Y a Leú Y a Leú Y a Leú Ay caramba Universitarios Le vale un bien Pero bueno La máxima expresión Caramba Muy bien Vamos a prender la velita Y a la cuenta de tres A la cuenta de tres Le vamos a cantar Los sonidos Leonel Ok ¿No tenemos listos tres? A la cuenta de tres Cantamos todo Dice Un, dos, tres Y cumpleaños Leonel Feliz Te deseamos a ti A ti Cumpleaños felices Vengan a Leandrey Échale una fotito Vengan, vengan Dice, dice, dice Y cumpleaños Leonel Feliz Te deseamos a ti Feliz Y que los cumpla feliz Leonel Y que los cumpla feliz Hoy, mañana Hasta el año Y siempre Felicidades Y que viva el santo Que viva el santo Muy bien Leonel Intentemos apagar la velita Vengan pausas Para tomar las fotitos Allá Ay caramba Y dale U Universitario Elevalo un peperano La máxima expresión Y dale U Cremas, cremas, cremas Ay caramba Vamos apagando la velita Apagamos la velita Leonel Ahí estamos Ahí lo apagamos Venga Venga, venga Los aplausos Muy bien Ok Muchas felicidades Leonel Y ahora sí Antes De hacer el brindis Leonel Sabemos Todas aquí presentes El cumpleaños El homenajeado Tiene que ser La primera persona En probar el pastel Así que viene La mordida Llega ahorita de todos Que dice Mordida 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 Ay caramba Salud con todo Salud con todo El pasto Ahora sí Véngale Van para la fotito Dice Mordida 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 Venga Los aplausos Parolinel Ahora sí Señores todos Con su copita En la mano Nos ponemos de pie Un momentito Y dígame ¿Quién desea hacer El brindis Aquí por Leonel ¿Quién desea hacer El brindis El hermano También la prima El compadre El vecino El sobrino Es su hermano Ok El hermano Te escuchamos todos Amigo Bien En este momento De alegría Regocijo Acabo Por cumpleaños De mi hermano Y más que todo Unido Aquí en la familia Y amigos Y amistades Deseándolo Lo mejor Para Mi hermano Leonel Que tenga Mucha felicidad Ese éxito En la vida Y deseándolo Con muy buena salud Deseo hermano Que pase lo mejor Y son los deseos De toda la familia Y la verdad Que estamos sumamente Contentos De tener aquí A nuestra tía madre En cardación Y la verdad Que eso Nos hace sentir Muy contentos Y alegres A cada uno De nosotros Y deseamos Siempre tenerlo Junto a nosotros A ella Por muchos años Y con buena salud Y Junto acá Con todos Los sobrinos Nietos Primos Les deseamos Lo mejor Y que tengan Muchos años Hermanitos Que con buena salud Y por todo ello Quiero hacer un brindis Salud Chocan la copita con Leonel A ver Chocanle la copita con Leonel Chocan la copita con Leonel Arriba Arriba la copita Arriba la copita Muy bien Salud por ti Salud contigo Mi gran amigo Mi hermano del alma Feliz cumpleaños Leonel Venga Eso Acompáñenla con la palma Señores Dice Y pa Y pa Y pa La caramba La barra crema Dice Venga Feliz cumpleaños Leonel Esta la cantamos Todos Los primos Los amigos Los hermanos Felicidades Leo Dice así Tú eres mi hermano del alma Realmente el amigo Que en todo camino y jornada Estás siempre conmigo Aunque eres un hombre Aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad Su respeto y cariño Recuerdo que juntos Pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste Por fuertes que fueron los vientos Es tu corazón una casa De puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto En horas inciertas Venga Y que viva el santo Que viva nuestro Leonel Ay caramba Y los saludos para su hijo Leo Allí en Italia Su hijo Que lo quiere mucho Leonel Venga En ciertos momentos difíciles Que haya en la vida Buscamos a quien nos ayude Encontrar la salida Y aquellas palabras De fuerza y de fe Que me has dado Me da la certeza Que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi hermano del alma Y en toda jornada Sonrisa y abrazo Recibo a cada llegada Me dices verdades tan grandes Con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto En horas inciertas No preciso ni decir Todo eso que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir Todo eso que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo Un gran amigo Un gran papá Un gran abuelo Un gran hermano Sobrino Un gran amigo Un gran hombre Un gran amigo Leonel Y rápidamente Leonel Dime que te va a hacer Una preguntita Por favor Leonel Responda con total sinceridad Tal vez sí Tal vez no de casualidad Por ahí Quién sabe Dígame usted Leonel Podemos aquí los invitados Echarle un bailecito Con el cumpleañero Podemos hacer un bailecito Algo corto Se podrá Se podrá hacer un bailecito Tal vez ahí breve Con encarnación Para segundos Y luego si viene la prima La hermana La sobrina La comadre La vecina La cuñada Podemos hacer un bailecito Leonel Tú dirás Es un bailecito Ok Hacemos señores Una pequeña rueda Como podamos Y las muchachas De una en una Ingresan a bailar Con el cumpleañero Ok Van a ingresar De una en una A bailar con el cumpleañero Iniciamos con Con la tía encarnación Iniciamos con la tía encarnación Unos cuantos segundos En encarnación Y luego viene No sé si el primo El tío El compadre El vecino El cuñado Pero bailamos todos Ok Y gozamos en esta linda noche Con el cumpleañero Y con cumple el estilo Del Grupo 5 Venga Acompáñenos a hacer una redita Muchachos Acompáñenos a hacer una redita Acompáñenos a hacer una redita Señores Acompáñenos a hacer una redita Acompáñenos a hacer una redita Señores Si lo hacemos genial No insistimos tampoco Si desean Hacemos una redita Bailamos con Leo Si no Si no No hay ningún problema No se sientan presionados Obrigados Ok Acompáñenos a la redita Señores Los que estamos de pie Nada más estamos Dice Leo Leo Yo te juro que te quiero Y que gire Que gire la redita Que gire la redita Dale entre el alando Ay Elsa Elsa Yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltara tu amor Venga Todo el mundo dice Tora querida La manita para arriba Tora querida La manita para arriba Tora querida Y que había el santo Que viva Ay, ay, ay Muy bien Tú dirás Encarnación Cambio, cambio A ver que pase la hermana Encarnación dirás Toma asiento Encarnación Que toma asiento Sí, que toma asiento Venga Muy bien Esa Ay caramba Toma asiento Encarnación Muy bien Venga dice Pero que Cuánto tiempo Disfrutamos de ese amor Que ya no puedo más Feliz cumpleaños A el rey de la casa El rey de la tarde El rey de la noche El rey de la fiesta El rey de cumpleaños Es caramba Vamos dice Todas las letras Las manitas van arriba Todas las letras Las manitas van arriba Feliz cumpleaños El rey de la noche Todas las letras La natura Papá y tu Y ahora Cuando dice Lloro Por quererte Dice Por amarte Por desearte Lloro Ay por Leo Ay caramba Por amarte Por desearte Ay cariño Ay Muy bien Bombón Ahí sale Eso Pero nunca Me abandone Vengan siempre Con la familia Nunca nos abandone Leo Nunca Pero nunca Y vamos zapateando Señores Como zapatear el cumpleaños Zapateamos Zapateamos Dice Dice Aquí la sobrina Viene la sobrinita La sobrina Venga Y que siga Que siga la ruedita Señores Que siga la ruedita Venga Acompáñenos Acompáñenos Aquí en la ruedita Venga Dice Tus besos Son Lo que me dan Alegría Tus besos Son Lo que me dan El placer Venga Tus besos Son Son como Caramelos Venga Me hacen llegar Al cielo Me hacen hablar Con Dios A ver A por acá La dea Decida A por acá Que repita con la hermana Terminamos con la hermana Terminamos con la hermana Venga Dice Dice Venga Venga Que gire Que gire Que gire la ruedita Venga Dice Son como Caramelos Me hacen llegar Al cielo Me hacen hablar Con Dios Ya Para el otro lado Para el otro lado Para el otro lado Para el otro lado Eso Para el otro lado Para el otro lado Para el otro lado E A ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Eso! ¡Venga! Tú ves tus ojos Son como caramelos Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios ¡Oh! Y ya somos fuertes Tres surras Tres surras por el cumpleaños ¡Oh! ¡Y que viva el santo! ¡Un aplauso para ustedes! ¡Muy bien! Venga por aquí, Leonel Que le cantamos a Red de la noche Red de la fiesta Red de cumpleaños Un curito que dice Llorar y llorar Llorar y llorar ¡Ay, caramba! Muchas felicidades Leo Y con el permiso de las reinas Aquí presentes Yo sé bien Que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrá ¿Y cómo dice el coro? Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Amigo Leo Ya somos la seña de todos los reyes Con la mano arriba dice Con dinero y sin dinero Hace siempre, Leo Hace siempre lo que quiere Y mi palabra es la ley Y no tengo trono ni reina Y nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Y ahí al fondo Los aplausos para Leo A ver aquí por acá al fondo Los aplausos para Leo Echen los aplausos Los hinchas de universitario Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar ¿Y cómo dice el coro? Rodar y rodar Rodar y rodar Después si me dijo Acá mi amigo Leo Pues que no hay que llegar primero Señores Si no hay contrario Hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hace siempre Leo Hace siempre lo que quiere Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Y nadie que me comprenda Pero hoy, mañana y siempre Sigue siendo el rey Feliz cumpleaños Leo Y que vigan los aplausos Que vigan el cumpleañero Que vigan el cumpleañero Y ya para terminar Leo Nos tomamos una fotito Venga por aquí Leo Al lado de su mesita Aquí al frente Al frente de su mesita Para tomarse una fotito Aquí al frente Acá Aquí nos vamos a tomar 100 Ajá Está por ahí Antonio Antonio está por ahí Amigo Antonio Mi amigo Antonio Vengo por aquí Antonio Para tomarse una fotito Acá con mi papito Leo Se van alentando Los hermanos También para tomarse Una fotito Mirando por allá Muchachos Mirando por allá Vengale Ok Gracias Antonio A ver La tía Encarnación Nos tomamos una fotito Con la tía Encarnación A ver Ay caramba Vamos aquí Encarnación Caramba la caserita Bien Está aquí Encarnación Mirando por allá Muchachos Ahí nomás Venga con el tío También Pasa el tío A todos Una fotito acá Con ambos tíos Venga Muchísimas gracias A ver Los sobrinos Serán primos Por aquí Una fotito Señores Una fotito por aquí Una fotito Estamos Acá Venga Hay que más Una fotito Por aquí Una fotito Claro Por aquí A ver Los sobrinos Serán amistades ¿Cómo es? ¿Cómo es? Hacemos una fotito aquí Con los muchachos Venga Vamos ahí Pero si está por ahí Su papacito ¿Dónde está su papá? ¿Está por ahí El papá? A ver A ver A ver Su papacito Una fotito Con el papá De Leo Ay caramba Por su papacito Nos vamos a hacer la foto Tengo por aquí Nuestro distinguido Ilustre Caballero ¿Está bien? Ay caramba Una fotito Una fotito Don Leo Papá Tirás Leo Si se puede Véngale Leo Muy bien Empezamos ahí A ver Vamos tres Venga Alguien más La fotito Alguien más Desea una foto A ver Que venga Que venga 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 los sobrinos ¿Cómo es? Venga muchachón Venga por aquí Estamos Venga por aquí Una fotito Oh muchachos Venga Una fotito Por ahí Una fotito Por ahí Venga Vamos ahí Y que viva el santo Y hacemos fuerte Tres Una por el cumpleaños Y que viva el cumpleaños Los aplausos para ustedes Gracias Aventureros Hoy Gracias amigo Leo Leonel Gracias Feliz cumpleaños Y conmigo será Hasta la próxima oportunidad Cris Gracias Aventureros